La nueva receta de Danet Chocolate ahora tiene un 50% más de cacao y un sabor tan intenso que te danetizas. Y no pensás en nada más, ni siquiera en el intenso de tu vecino y su nuevo hobby. Danetizate y probá la nueva receta de chocolate y la edición limitada Águila.